Queremos invitarte a comprar local en esta temporada navideña. Comience su día en Grill of All Trades y disfrute de su café con leche favorito de menta. ¿Sabías que el centro de Harlingen tiene una guardería local? Grimshel Seed es uno de nuestros tesoros históricos locales de negocios en Texas. Ahora es el momento de fortalecer nuestra comunidad, apoyando a nuestros negocios locales. Tienda local, tienda pequeña, tienda en el centro de Harlingen.